Todo lo que tú me pidas Cuando tú me digas, cuando, cuando tú me digas Mi baby quiero que seas mía La única sherry que tú sigas Convéncete, estoy aquí bebé Y tú no me ves Mirándote estar solo Y yo me siento sola Convéncete, estoy aquí bebé Y tú no me ves Mirándote estar solo Y yo me siento sola Sé que tú querés de esto Sin que sentar el resto Y ya no tengo tiempo Ya se fueron tus amigos Me podrías dar un beso Y si es solo eso No Y yo aquí Pretendiendo que Definiendo lo que tú no Te atreves Todo lo que tú me pidas Cuando tú me digas, cuando, cuando tú me digas Mi baby quiero que seas mía La única sherry que tú sigas Convéncete, estoy aquí bebé Y tú no me ves Mirándote estar solo Y yo me siento sola Y yo me siento sola Convéncete, estoy aquí bebé Y tú no me ves Mirándote estar solo Y yo me siento sola Hola, hace tiempo me dijiste y juraste que lo nuestro era diferente Y no Sé que tu cuerpo es honesto, sí, se trata de nosotros Pero a la vez Pero a la vez tus palabras me acuerdan a otros Se me enreda todo jugando, pienso en ti Mejor deja eso y vente conmigo aquí Todo lo que tú me pidas Cuando tú me digas, cuando, cuando tú me digas Mi baby quiero que seas mía La única sherry que tú sigas Convéncete, estoy aquí bebé Y tú no me ves Mirándote estar solo Y yo me siento sola Convéncete, estoy aquí bebé Y tú no me ves Mirándote estar solo Y yo me siento sola Subo mil historias al día Para que me digas, para, para que me digas Mi baby quiero que seas mía Convéncete, estoy aquí bebé Tú y yo bebé Todo lo que tú me pidas Cuando tú me digas, cuando, cuando tú me digas Mi baby quiero que seas mía La única sherry que tú sigas Convéncete, estoy aquí bebé Y tú no me ves Mirándote estar solo Y yo me siento sola Convéncete, estoy aquí bebé Y tú no me ves Mirándote estar solo Y yo me siento sola Sola Ey, ey Muchas gracias Adiós 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 Adiós